Muchas gracias familia. Bonita gente de México, ¿dónde están? ¿Michoacán? ¿Jarisco? ¿Mis paisanos de Guanapuato? ¿Amando? Arránquese mi tos, échale compadre. ¿Qué me vas a dar, si vuelvo? ¿Qué merezca el sacrificio? Porque el día que nos dejamos, lo enteré como al final. ¿Qué me vas a dar? Presumidos de amores nuevos, yo no sé si para eliminarme. Si le hiciste de mentiras, yo siempre hice de verdad. Y en las pesadas de mi alma, otro amor se va metiendo. Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar. ¿Cómo se puede bien? Pero de verdad... ¡Ah! Pero... Dime qué me vas a dar. Banha. Nada más afortunadamente, ni el que dice que tú eres, Pero de verdad todo lo que haces, Y yo también quiero ganar. No me gustan las mancuernas Ni queridos son tiempos El que sigue en tus amores Con la luna queda más Pero tú también Dime que me vas a dar Y nadie va a sucederte Yo no ganas por lo que haces Y yo también Yo también quiero ganar Yo no ganas por lo que haces Y yo también quiero ganar